Muchas gracias por continuar en sintonía de NotiVoz, información responsable. Les saluda Justin Pavón, estamos iniciando el segmento de deportes. El Boer logró por fin levantar un nuevo título del Germán a Pomares 2020, derrotando en el sexto partido de la serie final el pasado fin de semana, ocho carreras por una al equipo de los Dantos. Y de esta manera, los indios logran romper su ayuno de 2014 hasta 2020, que lograron conseguir un nuevo campeonato y también rompen con la maldición de no derrotar a los Dantos en finales luego de tres oportunidades. El conjunto del Boer con sus refuerzos, Luis Castellón, con Norman Sinclair y también con el derecho Juan Bermúdez, que fue electo el MVP, el jugador más valioso de esta serie, lograron su título número 11 en su historia, con lo que se colocan como el segundo máximo ganador en toda la historia del béisbol nicaragüense, solo por detrás de la franquicia de León. Ronald Tiffer, también el manager del Boer y que prácticamente ha dedicado toda su vida deportiva. Este equipo logra celebrar el campeonato después de haber llegado a dos finales y lamentablemente para él perderla. Tiffer había estado como jugador en la década de los 80 en el Boer, luego pasó al área administrativa del equipo y posteriormente regresó al terreno de juego como mentor de los Indios en 2016. Precisamente cayó ante los Dantos y después también perdió otra final ante este equipo en el 2018. Es en este año, el 2020, donde el Boer puede por fin desquitarse de la maquinaria roja y nuevamente ser campeones del béisbol nacional. Tercer campeonato del conjunto del Boer en la nueva etapa del Pomares, que comenzó en el 2009. De 2009 hasta 2020, también el Boer es el equipo que más títulos ha obtenido con tres en la nueva etapa del béisbol nacional. Felicidades a todos los aficionados del conjunto de los Indios del Boer, el equipo más popular de Nicaragua.